El 13 de septiembre de 1958, un grupo de personas interesadas en el desarrollo y fomento del deporte en el Cantón, con grandes esfuerzos, crearon el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, lo que hoy es el Parque de San Isidro de El General. En aquellos años era una plaza de deportes, por lo que con el fin de administrar ese espacio es que nació esta agrupación, siendo de esta manera el único comité en cumplir 60 años en el país, ya que los otros surgieron a partir de 1970. Porque no todos los comités cantonales cumplen 60 años, los comités cantonales nacieron a partir de 1970, solo Pérez Celedón es el que nació en 1958 por una necesidad de haber hecho un comité para poder mantener la cancha que estaba al frente de la iglesia, esa es la historia de por qué tenemos 60 años. El acto especial de aniversario será este jueves 13 de septiembre en el Hotel del Sur a partir de las 6 de la tarde. Porque es un acto solemne, es algo más diferente, es una cena, es un acto solemne, va a estar gente del gobierno y de todo, entonces es un evento más diferente y va a ser ahí en el Hotel del Sur. La intención de la organización es darles además una dedicatoria especial a los expresidentes. El solemne iba a ser ese, el primer presidente del comité, pero Dios lo tiene ahí y no podemos hacer nada más, ya hablamos con la familia, pero el acto solemne iba a ser ese, entonces ahora vamos a tener que ver que... ¿Por qué tenía don Oscar? Deidón Oscar ya está... ¿Está muy bien permitido? Sí, sí, ya él no puede... bueno, es parte de la familia, pero ya él no puede estar, entonces ahora vamos a tener que cambiar un poco lo que teníamos preparado. ¿Se van a invitar a más presidentes? Ah, sí, de hecho, sí, van a estar los presidentes del comité cantonal, ahí van a estar gente, algunos atletas, la gente colaboradora, ustedes que siempre han estado a la par de nosotros, la prensa, el señor alcalde, el consejo municipal, toda esa gente va a estar ahí presente. ¿60 años no son cualquiera? 60 años no se los brincan, nadie es tan fácil, ¿verdad? Y somos el único comité cantonal de Costa Rica, ya se lo expliqué, que cumple 60 años, entonces es algo diferente. Como parte de este aniversario se llevan a cabo una serie de actividades deportivas y recreativas en el polideportivo. Entonces ya comenzó lo que es el 60 aniversario, todo un mes con actividades deportivas y recreativas, con actividades también internacionales, ¿verdad? Viene el balonmano de Panamá contra Pérez de León, vamos a tener boxeo internacional también, baloncesto internacional, entonces todo un mes importante para la gente, tanto deportivamente como recreativamente, ¿verdad? Porque el 17 vamos a tener zumba acá, por un zumba show, 4 horas de zumba, y el miércoles vamos a tener el famoso baile del abejón, donde vamos a venir a bailar todos los que queramos con conjunto y de todo en el polideportivo. Esa es la parte recreativa del 60 aniversario, e invitarlos a todos a celebrar y que vengan acá. Así que septiembre es el mes del 60 aniversario del Comité de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. ¡Gracias!